26 carreras de distintas universidades, institutos superiores públicos y privados no cuentan con la acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que avala la calidad de las carreras universitarias. También 19 carreras presentaron el pedido de acreditación pero este fue postergado debido a distintos problemas presentados en las carreras de las instituciones. Al respecto, Raúl Aguilera, presidente de ANEAES, explicó que algunos inconvenientes por los que las universidades e institutos no logran acreditar sus carreras fueron el incumplimiento del proyecto académico, escasas horas de clases concretadas y poco desarrollo de los contenidos mínimos requeridos para formar las competencias específicas de un profesional. Esto fue Un Minuto de Información con La Nación TV. ¡Gracias! ¡Gracias!